Hoy vamos a escuchar y analizar musicalmente a la banda Dreamcatcher con su tema Chase Me. Esta canción fue recomendada por uno de los miembros del canal que se llama Frank Cator, así que muchas gracias Frank por haber hecho esta recomendación. Si vos querés también tener tu propia recomendación con dedicatoria propia sobre la banda, cantante, músico o grupo que te guste, puedes hacerte miembro del canal o bien dejar un super gracias. Los botones están justo debajo de este video y la canción dice de la siguiente manera. Bien, arrancó cine. Esto es cine hecho y derecho. Parece incluso un tráiler con ese tumbado ahí justo debajo. Maravilloso. Y de hecho 808 es el tipo de bajo que utilizan sobre todo en la música urbana contemporánea para hacer esas, justo como el grave profundo que escuchamos. No sé si se habían dado cuenta de eso, si es a propósito que le hicieron así o simplemente le pusieron 808 por otra historia, pero bueno. Sigamos. Bien, bien. Arrancó con un piano. Me encanta que arranque con un piano porque siempre arrancan con mucho power y acá lo fueron introduciendo de a poco, pero apareció como... Ahí... ahí al hoy detrás, como si fuera un fantasma. Disculpeme, señor editor, ¿sería tan amable de colocar una música más adecuada para esta situación? Gracias, ahora sí. Sí, ok. Es un fantasma. Sol sostenido menor. Si hay algo que me gusta del K-pop es que utilizan tonalidades complicadas. No por el hecho cuasi morboso intelectual de hacer cosas complicadas, sino porque agregan sonoridades nuevas y eso está muy interesante. Arrancan sol sostenido menor... Y va bajando. A ver cómo sigue. Muy bien. Además, fíjate que de fondo algo que va incrementándose, que es como un sintetizador, como si tuviera una compuerta que sube y baja. Muy interesante, como si fuera EDM o música electrónica en general. Esto parece como la película El Resplandor. Viste que estaban las chicas ahí, pero no tenían una muñeca. Bueno, vamos a ver qué onda. Claro, el tipo a través de la cámara no ve. O sea, parece que la está viendo en persona, pero con la cámara no lo ve. ¿Cómo es la cosa? ¿O la ve con la cámara? Entonces, sigue la intro de piano, que él la utiliza para la estrofa también. Sol sostenido menor, Fa sostenido mayor, Mi mayor, Re sostenido menor. Muy interesante esta tonalidad. En principio parecería que estuviéramos en Sol sostenido menor. Una tonalidad oscura, profunda, pero sigamos. Fíjate cómo le agregan la percusión y uno comprende finalmente cuál es el pulso de la canción. Porque doñamos con... Y ahora cuando se suma la batería uno comprende perfectamente cómo es que todo esto tiene continuidad y se asienta perfectamente en el ritmo. Bien, ahí metimos un poco de rock and roll, me gustó eso. Vamos a ver si podemos sacar los acordes. Ok, entonces. No. Parece como la progresión de anime japonés, que te voy a dejar por acá debajo escrita, es prácticamente lo mismo, porque está haciendo el... No. De hecho tengo un tutorial hecho sobre cómo hacer música para anime, que si te interesa saber algo al respecto te lo dejo por acá arriba o debajo en la descripción. Esto es el precoro, todavía no llegó al estribillo por lo que tengo entendido, porque debiera cantar Chase Me, Chase Me. Muy bien, ahí se introdujo la batería con toda la fuerza, porque hasta ahora había aparecido una percusión, quizás algún bombo y algo por ahí medio perdido, pero ahora entró una batería. Me gusta que tiene como una connotación medio rockera, algo ya me habían adelantado ustedes en los comentarios de las otras canciones de K-pop que fuimos analizando, pero esta mezcolanza entre pop, EDM, rock y un pianito ahí, queda muy bien. La segunda parte del precoro, que es lo que acabamos de escuchar, utiliza solamente dos acordes, MI mayor y FA sostenido mayor. Y con eso construye todo, se queda ahí, genera tensión porque inmovilizarte o quedarte estático en una misma armonía, en un mismo acorde, genera tensión naturalmente, porque uno está acostumbrado, con lo que ya viene escuchando, a querer movilizarse, a moverse por entre las notas, pero cuando estableces un acorde y te quedas asentado ahí, generas tensión, porque estás deteniendo el dinamismo que había adquirido la canción hasta ese momento. Llegamos al estribillo, llegamos al estribillo, pero fíjate como hubo ahí un slide con la guitarra, que se quedaron clavos en el FA sostenido mayor y baja, y ahora ingresa al estribillo con Chase Me, como era de esperarse, porque si la canción se llama así, tiene que decir eso el estribillo. Está buenísimo, tiene toda la onda, uno viene como súper D, pero sí, es una historia de fantasma, me van a contar una historia de terror, y de repente el estribillo está para arriba con toda la información que necesitamos para comprender cómo está construida maravillosamente bien esta canción. Bien, entonces, el estribillo arranca muy parecido a las partes anteriores, MI mayor, FA sostenido mayor, SOL sostenido menor, esto es algo que podemos llamar como cadencia rota, porque uno esperaría que después de hacer esto, terminarás acá, y todos felices y contentos, o todos tristes y contentos, pero no, continúa, le da sentido de ascenso, de continuidad, por eso se llama cadencia rota, porque no llegaste al fin, sino a un puente para conectarte a una nueva parte, y luego vuelve a bajar, como si repitiera esa sección. Y además, la respuesta coral que aparece en esa parte, porque ahí cambia, ahí sí van al SI mayor, que en realidad lo utiliza como un recurso que denominamos habitualmente en los tecnicismos musicales como dominante secundaria. Para volver a arrancar el estribillo, arranca en MI mayor, y su acorde dominante está cinco notas encima, sobre el SI, MI, FA, SOL, LA, SI. Entonces, SI, MI. Y ahí es cuando encaja en ese corito maravilloso que dice algo como... Cuando va del FA sostenido mayor al SI mayor, y vuelve al MI, por supuesto. Bien. La cantidad de cambios tremendos que hay solamente en el estribillo. La canción podría ser solamente el estribillo y estaría maravillosamente bien. Fíjate. Repite la misma intención del principio, porque nos tienen que dar cierta continuidad en lo que escuchamos para que el cambio suene todavía más importante, sea más significativo, no más brusco, porque no suena brusco, suena como totalmente natural, pero siempre arrancan de la misma manera con el MI mayor, FA sostenido mayor. Ahora continúan al G sostenido y encajan este acorde, que es el DO sostenido mayor, que no había aparecido hasta este momento. Había aparecido un DO sostenido menor antes, en esa parte, pero ahora aparece mayor. Entonces te queda... Y da un giro esperanzador. No me dan descanso estas muchachas. La verdad que me está gustando mucho esta canción, así que muchas gracias nuevamente, Frank, por haberla recomendado. Si vos querés también hacer tu propia recomendación, podés hacerte miembro del canal, o bien dejar un supergracias, indicando qué canción, banda o estilo musical incluso te gustaría que analicemos en un próximo video, con dedicatoria incluida. Y en esta parte, veníamos de esto. Este acorde nuevo. Y ahora fíjate que rompe el sentido de continuidad y avanza todavía más, haciendo todos acordes mayores. Vamos a ver si escuché bien. No, acá. ¿Viste? Y podrían seguir infinitamente. Exactamente. Mi mayor, fa sostenido mayor, sol mayor, la mayor. Y después... Vuelven al sol sostenido menor con esta parte que la van a utilizar tipo puente para o volver al estribillo, o volver a la estrofa, o a una nueva parte. Ahí simplemente están rebotando sobre el acorde de sol sostenido menor. No agregan nueva información, pero lo utilizan como transición para cortar un poco con el frenesí que venían antes. efectivamente han vuelto a la estrofa con el piano mucho más cargado. Fíjate que tiene muchas notas repetidas. Este piano, este estilo de piano de toque me hace acordar mucho a esta clase de música. que como verás tiene una alta participación del piano, también tiene una gran mezcla con música electrónica, así que puede haber cierta inspiración que vaya por ese lado. Un pop rock hecho y derecho. Hay algo muy interesante en torno a la producción musical que tiene que ver con el abrir y cerrar los panoramas, o siendo más específico, modificando la ecualización. Fíjate que esta batería va como agudizándose, volviéndose cada vez más aguda y empieza a haber cierta rotura, cierta saturación en la parte de los agudos que la vuelve muy atractiva y que genera constantemente movimiento independientemente de que el toque de la batería, bombo, tambor, bombo, tambor, sea exactamente el mismo en toda esta parte. Como si fuera una producción de música urbana contemporánea, al estilo de trap o hip hop, donde se abocan mucho por esos pequeños detalles o ear candies, como caramelos para el oído, que hacen que la canción tenga otro aire, que no suene estática, sino todo el tiempo en movimiento, incluso cuando se supone que se ha detenido. Ahora ingresamos al precoro. Que utilizan esta armonía, esta reminiscencia a música de anime, mientras están en la cuestión ritualica y con las cosas ahí, con la macumba esa en el medio. No agrega nueva información, sino que continúa comentando la historia y narrándola a través de la música. Sobre todo, me parece que estas combinaciones no son elegidas al azar o intempestivamente, sino que tienen siempre mucha cabeza detrás. Y por eso son canciones que terminan gustando tanto, porque están muy bien construidas. Fijate esta gran diferencia que hay entre esta parte del precoro, El punch de la batería está mucho más firme, haciendo ta, 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 ta. Y en la segunda parte del precoro, corta a la mitad. El pulso, los latidos, siguen siendo siempre los mismos. Pero el cambio de la construcción rítmica en la percusión hace que el color de lo que estamos escuchando se vea completamente modificado. Otra vez hicieron una transición similar con la guitarra eléctrica ahí pegando unas tiradas de cuerda. A mí no me va a salir acá. Pero ahí que queden bien tirantes y que nos permitan ingresar a una nueva sección, que en este caso es la repetición del estribillo. Para mí, todos los galardones se los llevan los coros que aparecen al final de cada frase y que construyen algo maravilloso. Sigamos avanzando para ver si logramos encontrar algo nuevo. Bien, esta parte, que es muy parecida a algo que habíamos escuchado antes. Sí, de hecho está en el mismo acorde, en la misma parte. Que se queda sobre el sol sostenido menor haciendo un riff de guitarra, algo más pesado de lo que veníamos escuchando. De hecho, es una sección que me hace acordar inmediatamente a una banda que hemos analizado mucho en este canal que se llama The Warning, que es un power trio mexicano maravilloso. Si no lo conoces, te recomiendo que veas los videos que hicimos al respecto por acá arriba o debajo en la descripción. Chase me. Esto lo utilizan como una transición como una parte transicional o de transición hacia el final de la canción porque estamos llegando al final de la canción. Debería llegar un estribillo, salvo que agreguen una nueva parte. Espero que no. En realidad cambiaron la forma de tocar y de cantar esta parte, pero sigue siendo el precoro porque está repitiendo la armonía de la música de anime que ya hemos analizado. Otra vez el cambio de batería en la segunda parte está respetando la misma estructura de precoro que había utilizado antes. Ahora aparece mucho más fehacientemente la chica esa que parece ser el fantasma de la película, pero vamos a ver cómo se desarrolla esto para llegar al final de la canción. Muy interesante cambio. Lo que antes utilizaban con el piano y con toda la instrumentación al mismo tiempo ahora dejaron una guitarra limpia. Es una guitarra eléctrica pero limpia, con el tono limpio, no está saturada o con distorsión como la habíamos escuchado antes. Y ahí cambió la batería también. Está muy bien producida esta canción. Tiene muchísimos cambios en muy poco tiempo. Algo me habían adelantado ustedes también respecto a esto de que es un grupo de chicas que se caracteriza por ser muy cambiantes en su música. Si hay alguna otra canción que tenga características similares te voy a pedir que por favor lo dejes escrito debajo en los comentarios para que podamos continuar analizándolas para ver si encontramos algún patrón alguna clase de repetición en su estética que les haga características. Eso estuvo genial. Esos cortes cuando están entonando las sílabas, los cortes de la percusión que coinciden con las sílabas le dan todo el toque. Y luego continuar. Es algo que se hace mucho en producción musical y que queda muy bien porque uno dice bueno vamos con el estribillo derecho hasta el final y no, te encaja en eso nuevo y hasta último momento tenés que estar pendiente de qué es lo que va a pasar porque te van a sorprender con algo nuevo. Así que muy bien muy buen detalle estoy contento gracias. Bien, terminaron entonces con algo parecido al riff que habíamos escuchado antes sobre sol sostenido menor pero lo paradójico es que el video no termina acá sino que bueno esto da un poco de miedo quizás bien encajaron una cajita de música o celesta vamos a buscar una para ver si podemos interpretar esto muy bien acá tengo mi celesta ay decime que le pegá la nota cambió de tonalidad incluso a ver pasamos a fa mayor nada que ver se fueron al otro extremo de una tonalidad a la otra hay un abismo en el medio esta es la parte melanco la parte melancólica que necesitaba esta canción porque si era una historia de un fantasma de una chica que le había pasado algo en ese hotel o en esos apartamentos y le faltaba ese giro más melancólico como habíamos analizado en la canción que te dejo por acá arriba debajo en la descripción también que tiene un giro estético bastante interesante y veamos cómo concluye esto ahí se introdujeron unos pizzicato pizzicato es cuando sobre las cuerdas de un violín por ejemplo o de cualquier otro instrumento de esa familia en vez de tocar con el arco se toca con los dedos como si se los pellizcara por eso pizzicato y que suena así como bien acentuado que se refuerza con la celesta o cajita musical que ya veníamos escuchando muchas gracias Frank Cater por haber recomendado esta canción si querés como él dejar tu recomendación recordá que puedes hacerte miembro del canal o bien dejar un super gracias con tu recomendación de estilo musical banda grupo músico o canción en particular y si llegaste hasta acá y te gustó este vídeo recordá que podés suscribirte darle un like dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que puedas llegar a más personas por lo pronto nos vemos en estos otros vídeos que tengo preparados especialmente para vos chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!